Ok guys, bienvenidos a mi canal Este, vamos a hacer otro videote Pues van a estar chiquillos, ya saben Este, el menjurje, aquí andamos, ya escarbamos Moncho para allá adentro, porque de ahí nos vamos a conectar Es una pipa de ABS, ABS Ahí es, ya escarbaron aquí, ahí anda José echando golpes de pecho Así que ya tenemos mucho cemento que hemos quebrado El chaval ha quebrado, ahí tengo unas pipas Y ya trajimos más material Porque esto va a estar en grande vales Así que ya tenemos ahí pipas de fierro Cast iron, la nombran aquí Tenemos de dos, tenemos una pipa de tres Esa es para conectarla a la de plástico Ya trajimos varilla, para ponerla a los lados, amarrar Trajimos también este Unos tornillotes No sé cómo les llaman en México, en otra parte, en otro país De espagueti o algo así Pero aquí es old thread Ya tengo aquí figurando cómo Cómo le voy a llegar Estoy viendo cómo este Este va a ser un brillet, una ventilación Aquí pues va a ser para el toilet Para la trampa de la grasa Y ese va a ser para un sink Y pues ahí tengo ya Material, Fierens Conectores Ahí tengo Mi mariachi Vargas Adiós No pues aquí ya Ya empecé a Aquí ver un sink Ya le eché poquita tierra A esos bloques Los vamos a quitar Que vamos a echar este Arena también Abajo de las De las pipas Para que Con movimientos o algo No este Las pipas Quebren la La pipa Las piedras de ahí quebren la pipa Entonces ahí tenemos ahí un combo Y pues de este lado Aquí Vamos a poner una Una coladera Una Una flor Drain Esta Voy a ir aquí En medio de este cuarto Ahí va a estar donde van a ser los taquitos Vale Lo van a freír Eso va aquí en medio Y pues acá va a estar lo bueno Nomás lo empecé ayer Pues no tenía mucho que hacer Aquí vamos a poner otra Coladera Ahí ya tengo ahí ya Figurado A little bit Aquí tengo Otra Va a ser un respirador También Un vent Aquí va a ser Otro Es una Floor sink Su respirador También que va a ir ahí Luego seguimos para acá Aquí vamos a poner una White Vamos a Este también es otro respirador Y aquí viene el floor sink Allá José ya está desesperado A ver José Quieres mandar unos saludos a A tu raza A tus amigos Familiares Saludos a mi gente de Bonita de Oaxaca Y a los de Tijuana también Saludos Yai Tepe Ok guys Ya va a empezar este hombre Aquí va a ser la La trampa de grasa Y allí pues el bañito Ahí estamos guys Ya saben No nos vamos Y pues aquí ya tenemos Tocchio morocho Y Pues voy a hacer Morritos Morritos Si ahí está Es el Árbol Ginealógico No pues aquí ya les enseñé Esta va a ser la trampona Ay que grandonona está Casi se me llega A la cintura Vale Ok saludos a todos Los de Colombia De Dubai China Japón Y Argentina Pues México Oaxaca California Y pues aquí andamos guys Ya saben Saludos Suscríbanse En comentarios Ya saben Allá abajo Y Vámonos Por el otro Chau chau Bye